Gonzalo Rivera Galvez de Coyoacán, 65 años. Hay otros zapatos famosos y se remataron carísimos. Son los zapatos de Anteazul de Elvis Presley. Y alcanzaron un precio altísimo. Y hasta la fecha se sigue bailando la canción Los Zapatos de Anteazul. Ahí está. Yo no entendería si no hubiera llegado ya. Resulta que los mayores en la familia decían, ¡Ay, qué ricas mis chanclas! Cuando llegaban a su casa. Te quiero más que a mis chanclas. Era una expresión. No, pero es interesante esta canción porque hice, Bébete mi bebida, róbate a mi mujer, Embarra mi nombre, haz lo que quieras, pero no me pises mis zapatos de Anteazul. Como debe ser, pues. Sí. Siempre que estrenábamos zapatos, era obsesión de nuestros compañeros pisarnos. Un pisotón y ya era todo, pero pues, oye, uno tan orgulloso que andaba con sus zapatos nuevecitos. Sobre todo cuando eran así especiales. No, pues todos, cualquiera. Los estás estrenando y de maldad, además descuidado. Y decían, para que te dure y te daban el pisotón. En una época se pusieron de moda de charol. Y me compraron de niño zapatos de charol. A mí los que me sorprendieron que usé de niño también fueron los de suela crepe. Ah, claro. Porque caminaba uno sobre las nubes. Sí, era una foto. Bueno, bueno. Estaba chiquito con zapatos de crepe. Buenos días. Pero luego surgieron unos que tenían unas como ranuras grandotas. Era como para escalar. Unas como garras. Y perduraban muy poco. Iban gastando rápido. A los que éramos a cabalones de zapatos nos compraban los tempac de minero. Les ponían herraduras efectivamente y les ponían estoperoles. Así que andaba uno caminando sobre Puritito Cierros. Sacaban chispas en la noche. Yo conozco a alguien que salió a andar en bicicleta. ¿Quién sabe por qué se le amoló el freno? No sé qué pasó. Y entonces venía dándole con el zapato. Para detenerla. Porque era una montaña así. Llegó con un noyote en el medio del zapato. Aquí hay una compañera, la chica electrónica de los fines de semana. Que contaba la otra vez que muy niña le merecieron unos cuerazos en su casa porque se detuvo en una feria al salir de la escuela. Chiquilla pues de unos 6, 7 años. Y entonces tuvo para subirse a las sillitas voladoras. Se trepó a las sillitas voladoras y que se le sale un zapato. Y por más que lo buscó, porque ya no supo dónde fue que saltó el zapato de su poder, no lo halló. Al regresar a su casa, ya sabrá. Nosotros en la casa para que nos duraran los zapatos que llevábamos a la escuela, nos compraban de suela volada, que la suela volada era durísima. Además salía del perfil del zapato. Pero era muy buena para los patines. Sí, porque ahí se agarraban los ganchos de los uñas. Pues las dos cosas se están volviendo. Tanto el zapato de charol y ahora viene combinado. Puede ser en blanco y negro o puede ser del mismo color, pero en diferente material, charol y pie. Y de piso, tipo hombre, ahorita esa es la moda. Y la suela crepé también viene en esta temporada, sobre todo en los zapatos de plataforma. Esa es espumita, eso es a lo que se refiere. Y está ahorita de mucha moda. Como la goma, era como la goma que se usaba. Sí, bastante más resistente. Y había también la bota, no sé si recuerden, la bota de tipo lechero, con un resorte. En la punta, arriba. Sí, así para ajustar. Que empezaron a usar los bitles. Entonces, pues se empezaron a vender. Eran para lecheros, para rancheros, pero después era elegantísimo. Clarísimo. Traerlo. Yo creo que te está refiriendo al botín charro. El botín charro, que era una botita corta, con resortes a los lados. Así es. Ese era el botín charro. Pero el charro tenía punta y taconcito. Y el lechero era romo y con tacón bajo. Hubo otro que se usó mucho, la bota conscripta, que era muy chatota, muy cuadrada, muy fea, y un tubo también horrendo para arriba, porque ahí se metían los pantalones. Y a propósito del botín de Messi, que mencionaba Manelic, yo creo que el botín del exgobernador de Morelos no estuvo malo. Hasta ahorita llevan mil doscientos sesenta millones contabilizados. Ese es otro botín. Ah, pensé que era el mismo. No, y ¿se acuerdan los Canadá? Los Canadá, en realidad no les fue tan bien, porque eran muy durables. Porque eran muy buenos. Sí, aquellos famosos bostonianos. Hubo uno medura, de puro plástico. Sí, es la primera zapatería medura, estaba en Rosales, en Rosales número cinco, pero eran unos zapatos tan feos. No, te olían los pies, porque eran totalmente cerrados, totalmente cerrados, y de plástico, te cosían los dedos. El Canadá introdujo un cuero artificial, se llamaba Corfam, no sé si recuerdan. No, los bostonianos, se moría la gente, quedaban los zapatos. Los zapatos. No se despintaban, ni siquiera los canadanos. No, era una prueba de todo. Y yo extraño los super faro. Ah, sí. Eso es lástima que desaparecieron, pero eran unos tenis a todo dar. Sí, sí. Y luego aquellos que anunciaban con plataforma y tacón, tacón y plataforma, y que eran efectivamente de dos colores, tenían una base, una suela, que tenía, me supongo yo, como una pulgada de alto, y unos tacónzotes gigantescos. Estuvieron mucho, muy de moda. Se utilizaban en los tiempos en los que se usaba el pantalón pata de elefante y la chaqueta Napoleón. Oh, no, sí, sí. La chaqueta Napoleón en colores, pastelito. ¿A ti? Últimamente descubrí que todavía existe el tacón cubano, pero lo usan las mujeres ahora. Un tacón interno que no se ve y que sin embargo aumenta pues unos milímetros de estatura. Hay mucho calzado de caballero que lo trae ya. Ah, bueno, claro, pero era clásico en los hombres. Era el calzado. Pero ahora en el calzado femenino, sí. Hay hasta una zapatería. Hombres que tiene todos los zapatos con tacón por dentro. Sí. Y era de los bailarines, de Damson y todo eso. Pero también no sé, les va a haber tocado a ustedes, a mí me tocó ya nomás el final, de los de dos tonos. Aquellos de que eran... Los que usaban Juan Orol. Sí, exacto. Usaban los pachucos. Resort. Ya están aquí otra vez. Están de moda ahorita. Están de supermoda. Me tocaron hasta a mí. Sí, ahorita están de supermoda. Y no solamente la zapatería X o el calzado X. Zapatos se firman como Prada para caballero. Ese tacón es una plataforma oculta. Sí, maravilloso. Te aumenta hasta dos centímetros, tres centímetros. Hay calzado que te aumenta cinco centímetros en Prada. ¿No pierdes el equilibrio? No, no hubieras que... No, son para caballero. Es que además se distribuyen en todo el zapato. No se sale el tablero. No, son para caballero. Viene perfectamente diseñado ergonómicamente, diría. Es súper cómodo. Y los diseños comunes y corrientes no lo notas. A la hora que cae el pantalón, queda perfectamente bien. No se ve. Ahí están. Están anunciando un calzado colombiano que aumenta siete centímetros. Trae por dentro la plataforma y por fuera trae el tacón cubano, trae el tacón alto. Sí, pero además adentro del zapato ya trae un aumento y el tacón cubano no es tan alto que se note que están aumentando. Lo que sí, sí lo observas, se ve un zapato más grande, más altito que el normal. Pero observándolo así.